Yo estoy segura de que aquí saldrán futuros delegados, regidores, presidentas y presidentes municipales, de eso no me cabe duda. Todo, todo consiste en proponérselo, todo consiste en construirlo y en decidir que así debe ser. Una vez más la iniciativa privada en coordinación con el Ayuntamiento de Metepec realizaron una obra a favor de la educación. En San Lucas Tunco, la Escuela Primaria Benito Juárez cuenta con una aula nueva a favor de 416 alumnos. Esta obra tiene 112.85 metros cuadrados y está equipada con 40 butacas, una silla secretarial, un pintarrón y un escritorio. Fue construida con recursos de inmersión privada por 350 mil pesos y se encuentra totalmente terminada. Infraestructura que se suma a la mejora de servicios y oportunidades para los niños metepequenses. En este evento, la alcaldesa reconoció la labor de los padres como pilares de una sociedad sana. Les agradezco a nombre de sus hijos. A nombre de ellos les digo gracias por interesarse en los asuntos que a sus hijos corresponden. Gracias por quererlos, gracias por acompañarlos, gracias por estar aquí. Porque es precisamente el cariño de la familia, la guía de la familia lo que nos va a formar como gente de bien. En total, la alcaldesa Carolina Monroy del Mazo firmó 15 compromisos con el pueblo de San Lucas. Con esta edificación da cumplimiento al séptimo. Para esta comunidad, el trabajo continúa. Y hoy estamos aquí precisamente para refrendar ese compromiso, para decirles que no habremos de detenernos en tanto no se cumplan uno a uno los compromisos que establecimos y sobre todo se atiendan también cosas que vayan surgiendo y que pudiéramos entre todos trabajar pues muy juntos. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.